A las muchachas del grupo folclórico de mi tierra, San Isidro, quienes han preparado una presentación de cierre, de cierre de acto inaugural, agradecerles de nuevo la asistencia, inviten a sus familiares, inviten a sus amigos y amigas para que estén con nosotros hoy, que hay muchísimas actividades para arrancar. ¡Gracias! 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 En la tierra de la planta se encuentra un pueblo trabajador En mayoría de las gracias a Isidro, labrador Tú que tienes las manos llenas, las manos llenas para sembrar Bendice la tierra, mía, sembrando mucho pa' cosechar Labrador, labrador, siempre que se da labrador Tú que tienes las manos llenas, las mentiras que Dios nos dio Y nunca nos dejamos, no la cosecha está por allá Y nunca nos dejamos, no la cosecha está por allá Tú que tienes las manos llenas, las manos llenas para sembrar Bendice la tierra, mía, sembrando mucho pa' cosechar Labrador, labrador, siempre que se da labrador Tú que buscas la tierra, tierra bendita que Dios nos dio Y nunca nos dejamos, no la cosecha está por allá Labrador, labrador, siempre que se da labrador Nunca es tu casa, que era mentira que nos dio Nunca es tu casa, nos podemos echar la compra ya Al amor, al amor, siempre que se va, al amor Nunca es tu casa, que era mentira que nos dio Nunca es tu casa, nos podemos echar la compra ya Con este fuerte aplauso despedimos a las chicas del grupo folclórico de mi tierra, San Isidro Y damos por concluido así el acto de inauguración a esta segunda edición de la Feria de Libros Archivo 2023 Muchísimas gracias a todos y todas por esta participación Siéntanse en la libertad de recorrer todos los espacios, revisar los libros, conocer los emprendimientos Muy agradecidos y agradecidas de contar con su presencia y a disfrutar lo que nos resta del domingo Muchísimas gracias, buenos días